Bueno, fíjense que siendo tan fuerte como es Jared Licona, mejor conocida como la Wonders Lover, respondió contundente a quienes critican a su hija Majo en redes sociales por burlas por su físico hasta afirmar que el verdadero padre es su nena. Imagínense nada más esto, que es el comodiante JJ. A ver. Jared Licona, conocida como la Wonders Lover, respondió a los haters que en redes sociales han agredido con mensajes a su hija de un año de edad. Dicen que se parece a Jota, luego ponen que está muy fea y ponen otras personas, ¡ay, qué hermosa bebé! Y otras ponen, ¡ay, no seas mentirosa, no está hermosa, dile la verdad! Mira, al final no me afecta lo más mismo. Será como el patito feo. Ahorita está fea, pero de grande va a ser como un cisne hermoso. Y pues, así crecerá Majo con esa fortaleza de reírse de lo que le digan. Esta gente incluso ha insinuado que la bebé de la Wonders es hija de un famoso comediante que está casado. Yo lo asumo desde el momento en que yo hice pública a mi hija. Entonces, pues no pasa nada. Al final, pues cada quien sabe su historia, tiene su historia. Y pues mira, que digan que es hija de JJ. Está bien, digo, yo no tengo ningún problema, JJ es mi compadre. De hecho, él va a ser el que la bautice. No la hemos bautizado por la pandemia, se canceló todo. Pero, bueno, se pospuso. Pero ya está más que hablado con él y con su esposa, que me llevo increíble. Entonces, la verdad es que no me afecta. Pero, ¿cómo lo toma la esposa de JJ? Se ríen. La verdad es que la esposa de JJ es divina. Ella entra en el relajo, se ríe muchísimo, la tendrán que conocer para saber la clase de persona que es. Y que luego me manda, me dice, mira, comadre, lo que escribieron. Porque se ponen a hacer fotos de JJ, buscan fotos de JJ y ponen, en comparación a mi hija, y ponen las fotos y las suben a las redes y me la manda mi comadre. Me dice, mira lo que subieron y nos reímos. Y puntualizó si el verdadero papá de su niña la ha buscado para responsabilizarse. Y pues yo dije, después de que cumpla mi hija un año y si él no la ha buscado, para mí va a estar muerto. Entonces, pues ya pasó, ya Majo cumplió un año. Entonces ya, para mí esa persona ahora sí ya se murió. Todavía tenía chance de buscarnos y de arreglar algo o de que le interesara. Ahorita ya no. Entonces, pues definitivamente no le veo, ni siquiera me gustaría opinar de qué pensaría o qué hubiera pasado con él. Porque para mí ya se murió. ¡Guau, qué fuerte! Pero gracias por ser tan clara siempre, Jerez Licona, la Wonder Lover. ¿Pero qué opina el JJ de estas calumnias? Le ocasionó problemas con Carlita, con su esposa. JJ, ¿cómo andas, amigo? Buenas tardes. Amigo, te estoy hablando aquí desde un asilo, porque la verdad es que me corrieron de mi casa. Oye, la verdad es que me da mucho gusto verlos. Los saludo a todos, les mando un beso y un abrazo. Muchas gracias por todo. Y nada, pues la verdad es que aquí en casa estamos con esta noticia. Pues nada, amamos a Majo. Majo es nuestra hijada. La verdad es que Jerez ahí tomó la decisión de hacerla conocida en las redes. Ella fue la que expuso a la niña. La gente cree que la niña es artista, cree que porque la niña sale en redes tienen el derecho de criticarla como a nosotros. Yo nada más les quisiera pedir de todo corazón que es una damita, es una niña. Es un bebé. Es una nena. Es un bebé. A nosotros háganos pedazos, a la mamá, pues la hace pedazo rada, pero a nosotros háganos pedazos. Nosotros sí, porque estamos expuestos a eso, pero la niña hermosa y maravillosa, Majo, que trae un ángel precioso, divino, la verdad es que no tiene la culpa de esto. Va a ser mi hijada. Estoy muy contento porque me la hayan dado como hijada. Y nada, Gustavo, Carlita la ama igual que... Carlita, que es tu esposa. Carlita, que es mi esposa, 24 años con ella. Cuando me dicen que si conozco al diablo, les digo que no, pero conozco a su hermana. Qué grosero eres. Pero tienen 24 años con Carlita, y Carlita ya se la sabe de todas a todas, la licenciada Carlita. Y nada, nada más apoyamos con todo nuestro corazón a Majo, y ya les mandaremos fotos del bautizo, porque ojalá que no me vaya a tocar, ya muy grandota, no me vaya a quilo yo tan chiquitillo que estoy para cargarla. No va a estar más grande que tú, la hijada. Oye, J.J., a ver, enséñeme esa barbita, a ver, enséñeme la barbita. Que enséñeme la barbita, el mentón. A ver, ¿qué fue lo que te lo hiciste, Jota? Oye, te voy a enseñar cómo estoy haciendo la entrevista, porque me acabo de salir de bañar, mira. ¡No! ¡Ay, me asustaste! ¡No! ¿Por qué? Me asustaste, no me hagas eso. ¿Por qué? ¿Por qué te operaste, Jota, Jota? Aquí, ¿no? El mentón. ¿Sí? ¿Y qué más? La verdad, soy muy miedoso para esto de las operaciones, y entonces, ya con esto de la pandemia, llegó una crisis como de desesperación, y ya no puedo respirar, porque traía el tabique muy desviado. Entonces, un gran amigo, el doctor Gabino Barrera, que se los recomiendo a todos, la verdad es que me dijo, y una vez, Pai, yo invito. Y dije, si me voy a meter, y una vez lo que venga. Y me arregló la nariz, sin que desapareciera los rasgos pedos del Jota Jota, para seguir teniendo algo de chiste. Y me puse un poquito, un poquito del mentón. A ver, a ver, perfil. A ver, ponte perfil, Jota. ¡Mira! ¡Qué guapo quedó el Jota Jota! No cabe duda. Me puse todo lo que me quitó de nariz, se lo atribuí al Junior. Oye, y te ves muy rozagante, como suavecito. ¿También te puso algo? La verdad es que no, Moni. Estoy usando unas cremas maravillosas de caracol, que me ayudan mucho. Te voy a mandar unas, verás, que están muy buenas. Jota Jota, ¿eres metrosexual, muy vanidoso? ¿Qué cuéntanos? Mucho arreglado. Mi hija, la verdad es que cuando yo pregunté cuánto me faltaba, cuando llegué aquí a la Ciudad de México, pregunté, oye, disculpe, ¿cuánto me falta para el metro? Me dijeron, 50 centímetros. No puedo llegar tanto al metrosexualismo, pero la verdad sí, cuando uno es feo, hay que ayudarse, amiga, en todos los sentidos. Yo me haría de todo, con tal de estar más simpático y agradable ante la gente, menos blanquearme la cazuela de frijoles. Pues por ahí no trabajas. No, es que eso no es para la chamba. Jota Jota, te vemos el viernes, ahí en el cuarentenor, y te mando un abrazo, amigo. Abrazos, los quiero de todo corazón, bendiciones, y besos en el yo-yopo, arra Lulú. Igual, amigo, gracias. Un abrazo, Jota Jota. Igual, ¿viste lo que te digo? ¿Qué? Besos en el yo-yopo. Yo-yopo, no sé cuál es ese. El éxito, algo así como el oxipucio, será. Por ahí, más o menos.